Hoy veremos como añadir vidas a nuestro jugador y que también se le añade una fuerza de impulso dependiendo de donde nos ataque el enemigo. Bueno pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Orizcanalizó donde seguimos con nuestra serie de plataformas 2D para Godot. Y hoy vamos a añadir algo que me habéis pedido durante mucho tiempo que es el poder ponerle vidas a nuestro slime que tenemos por aquí tan monigo. Entonces para eso ya veréis que es bastante sencillete, no es muy complicado. Y además de tener vidas lo que vamos a hacer es que cuando un enemigo nos choque pues nos haga una fuerza de impulso al contrario de donde hemos chocado. Para que no podamos perder varias vidas de muy seguido porque estamos justo donde el enemigo y nos colisiona todo el rato. Eso la verdad es que es importante y entonces también lo vamos a gestionar. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso porque ahora mismo si yo le doy al play, ya hay que comprobar. Como veis simplemente me muero y ya está, pero cuando tenga vidas pues si me da 3 veces seguidas pues no tendría mucho sentido. Para lo que es que el enemigo nos eche para un lado o hacia el otro simplemente es cuando colisionemos con él pasarle la posición actual de ese enemigo y básicamente hacer el cálculo de donde está y si está a la derecha pues mi player tendrá que hacer un impulso hacia la izquierda y si me ha chocado por la derecha y yo estoy a la derecha pues tendrá que hacer un impulso a mi player hacia la derecha. Entonces para eso simplemente vamos a ir a los scripts y vamos a buscar el de nuestro enemigo, que en este caso es enemy y en el apartado de bodyEnter, que lo tenemos por aquí básicamente, llamamos al método de LoseLife para perder vida. Aquí simplemente podemos pasarle position.x y de esta manera le pasamos la posición en x de nuestro enemigo. La posición en x sería en el eje horizontal que tenemos aquí. En el eje vertical ahora mismo nos da un poco igual, no nos hace falta, así que simplemente le pasamos la posición en su eje horizontal. Luego dentro de nuestro player, ahora que pasamos un parámetro a través de lo que es el método que tenemos aquí, voy a hacer esto un poco más grande para verlo mejor, ahí está, pues tendremos que hacer algo concreto. Dentro de nuestro player tenemos aquí el método de... voy a hacer esto así un poco más grande, ahí. Tenemos el método, la función básicamente de LoseLife y entonces aquí nos vendrá ahora el parámetro ese concretamente. Entonces en el player lo que tenemos que hacer aquí es poner var enemy position de x, por ejemplo. Y así de esta manera pues el enemigo cuando colisione con nosotros nos pasará su información de la posición y ya podemos saber si hacemos el impulso del jugador hacia la izquierda o hacia la derecha. Otra cosa que vamos a hacer de nuestro enemigo, de nuestro player que diga, ya que vamos a añadir vidas es aquí arriba del todo, después de la variable esta de motion por ejemplo, vamos a hacer una nueva variable que se va a llamar lives. Y vamos a establecerla a un valor de 3, aunque esto pues podremos ajustarlo un poco como más queramos en el futuro. Y así dejamos las vidas puestas. Perfecto, ahora dentro del método de LoseLife vamos a hacer primero la comprobación de que en qué posición está ese enemigo. Entonces, if position.x es menor que enemy position de x, pues sabemos que estamos en la parte de la izquierda, en este caso del enemigo. Básicamente estamos comparando la posición de mi jugador con la posición del enemigo que estamos pasando. Y si es el caso de que mi player está en la izquierda del enemigo, pues lo que vamos a hacer es motion.x es igual a menos 200. Estos son los valores que he estado probando y que quedan bien. Y también vamos a, además, aparte de hacer un valor en el eje x de impulso, también lo vamos a hacer en el eje y. Para que aparte sea como un impulso hacia arriba también, que queda bastante mejor en ese sentido. Luego, para la posición estando el player en la derecha, pues es más o menos muy igual a esto. Podemos copiarlo de hecho. Cuidado con el tema de las posiciones aquí, del if y demás, que ya sabéis que es muy importante en Godot. Y luego la única comparación es al revés, que sea mayor la posición en x de mi player. Y aquí sé que sería el contrario y aquí sería positivo. Tiraríamos el player hacia la derecha, por tanto es valor positivo en el eje de la x. Como veis, con simplemente esto que acabamos de hacer, ya se nos agregará una fuerza de impulso a nuestro jugador. Otra cosilla a tener en cuenta, voy a, por ejemplo, ponerle aquí un comentario. A ver, ahí está. Para deshabilitar que recarguemos la escena. Para comprobar que funciona lo que sería nuestro impulso cuando nos toque el enemigo. Entonces le puedo dar al play. Y por aquí. Y como veis, ahí se me ha llamado. A ver, voy a esquivarlo un poco. Voy a ponerme aquí. Y ahora cuando venga, como veis, ahí me hace ese impulso. Dependiendo de la posición en la que se encuentre. Como veis, funciona perfectamente. Y de este modo podremos perder una vida, darnos cuenta de lo que ha pasado e intentar esquivar al enemigo. Este valor que acabamos de poner aquí, dentro de nuestro player, podéis aumentarlo, disminuirlo, ya un poco como queráis. Pero básicamente es importante eso a la hora de tener vidas, para no perderlas todos de golpe. Vale. Una vez tenido que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer básicamente es ir perdiendo vidas poco a poco. Porque ya nos hemos creado nuestra variable de lives, que la tenemos aquí arriba. Y básicamente cualquier enemigo, en este caso... De hecho, os voy a enseñar una cosa. Si yo me voy y me choco ahora con el show... Uy, 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 uy. Ahí. Como veis, me salta error. Me está saltando, de hecho, justo el error en el show. En lo que es la rueda que da vueltas, que ahora mismo no me viene el nombre. No me viene el nombre, de cómo se dice en español. El rodillo ese que da vueltas, básicamente, y nos hace daño. Pues cuando llama al método de loose life, como no le pasamos el parámetro que establecemos dentro del player, como veis, necesita pasarle un parámetro, pues por eso no da error. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí en el show, es exactamente igual que con el enemigo, que es pasarle la posición de X, en este caso. Y así cuando nos choquemos ahora con nuestro sierra... Madre mía, ya me ha venido el nombre, sierra. Pues también nos dará una fuerza de impulso. Mira, si yo lo doy aquí... Vale, estoy reiniciando el nivel porque he quitado el... A ver, en el player... He quitado que pueda... Pues no recargar el nivel. Voy a quitarlo. Y ahora sí. Voy a esquivar a este enemigo para que no me dé un poco por saco. Y ahora cuando choco con el show, como veis, pues me hace una enfuelta de impulso en el lado contrario en el que estoy. De hecho, puedo presionarme aquí con todo. Como veis. Ahí, piu, 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 piu. Como veis, aquí puedo rebotar con absolutamente todo. Y la verdad que está bastante guay. Otra cosa que a lo mejor os hais de cuenta es que cuando yo toco mis pinchos directamente me muero. Y eso pues podremos ajustar en un futuro para que también nos quite vida. Y no nos... Y podamos por seguir jugando. Pero bueno, una vez hecho esto, ya hemos avanzado bastante. Vale, vamos a pasar, pues directamente a añadir ya las vidas. Pues para que quede guay. Entonces, una cosa a tener en cuenta aquí es que tenemos que comparar cuántas vidas tenemos y cuántas vamos perdiendo en este caso. Cuando nosotros llamamos al método este de loseLife, pues iremos perdiendo una vida cada vez. Entonces, lo que está claro es que lives es igual a lives menos uno. En este caso. Básicamente, cada vez que llamamos al método, las vidas totales que tenemos se le va a restar uno. Entonces, si tenemos tres vidas y pasamos por este método, porque nos ha chocado el enemigo o la sierra, pues perderemos una vida. Entonces, pues lo que podemos poner aquí es... Perdemos vida. Ahí voy a poner estas mayúsculas. Vida actual, un poco para saber las vidas que tenemos. Y pues podemos poner aquí un más str lives. Ahí está. De este modo se me va a mostrar las vidas que tengo en ese momento. Y si yo vuelvo a ponerle comentario esto para que no afecte, me voy aquí. Pues ahora aquí abajo, en la consola, como veis, pone que ahora tengo dos vidas. Ahora tengo una vida. Y ahora pues tendría cero vidas, básicamente. Y de este modo pues sabremos cuántos corazones tenemos que quitar y cuándo tenemos que reiniciar el nivel. Entonces, en ese caso, perfecto. ¿Cuándo tenemos que reiniciar el nivel? Pues muy sencillo. If lives es menor o igual o menor o igual que cero, pues es cuando vamos a reiniciar el nivel. Entonces esto lo ponemos aquí. ¿Por qué pongo menor o igual que cero? Voy a tener vida menos uno. Bueno, esto normalmente lo suelo poner por si hay algún tipo de fallo y se restan varias vidas a la vez que no se fastidie el juego. Porque si pasásemos a tener vida menos uno menos dos menos tres ya no podríamos morir. Entonces esto es una manera de asegurarse de que no se rompa el juego por si hay algún tipo de bug. Entonces se suele hacer bastante en videojuegos el tema de comprobaciones de este estilo, pues va a tener cuidado de que no se rompa nada, vaya. De efecto, ahora ya teniendo la funcionalidad de las vidas solo falta que tengamos nuestros corazoncitos, pues aquí en la UI, para que se vea todo chachi. Entonces para eso, bueno, vamos a ir a nuestro mapa y en el aspartado de aquí de sprite, que sería la moneda, lo que vamos a hacer es duplicarlo con control D en este caso, o con clic derecho. Y pues entiendo que aquí está duplicate, sí, ahí está. A este le vamos a llamar heart1, ahí está, por ejemplo. Y le vamos a asignar la textura de los corazones. Entonces vamos a ir a buscar a nuestro Rocky Roads, que tenemos por aquí, y vamos a buscar heart, y se lo asignamos. Ahí estaría. Ahora vamos a moverlo, aquí a la derecha, más o menos. Y como veis, sí que se corta un pelín, entonces vamos a ir a lo que es el animation, y aquí, pues si veis, si ponemos esto en tres, se pone perfectamente el corazón completito. Ahí estaría. Esto ya podéis ponerlo arriba a la izquierda, arriba a la derecha, esto ya como prefiráis. Pero si yo lo di al play, pues veis un poco que se me pone en esa posición, que la verdad yo creo que está guay. Una vez que ya tenemos este corazón, podemos duplicarlo otra vez, hasta tres veces, para tener tres corazones. Y vamos a moverlos, aquí. Tened cuidado cuál ponéis delante del otro, o sea, en la posición. Porque si yo pongo el corazón 2 en la posición del 3, pues se me quitará primero el del medio a lo mejor, y luego el de la derecha. Entonces tened cuidado, que sea cada uno de izquierda a derecha, el 1, 2 y 3, en este caso. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es referenciar estos sprites que tenemos aquí, en lo que sería, pues, nuestro script de UI. Que lo tenemos por aquí, porque sé que se encarga más o menos de todo el apartado de UI de nuestro videojuego. Entonces, para esto vamos a crear las referencias, que son muy sencillas. Vamos a poner aquí bar heart 1, y esto, pues, con los otros dos corazones igual. Bar heart 2 y bar heart 3. Una vez que nosotros hemos creado esto, ya necesitamos referenciar exactamente qué sprite queremos usar. En este caso, porque que yo cree la variable no significa que la haya asignado a nada. Ahora mismo esto está vacío, básicamente. Entonces, para asignar los corazones dentro de nuestro function ready, lo que vamos a hacer es poner heart 1 es igual a get barra baja node. Y ahora tenemos que pasarle la ruta de nuestro corazón. Esto hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo de donde tengáis vuestros corazones, con la ruta del canvas, etc., pues puede ser una o otra. En este caso es muy sencillito, porque como está nuestro script de UI dentro de nuestro canvas layer, como podemos ver aquí, veis que lo tenemos asignado, pues simplemente con poner aquí heart 1, que tiene el nombre, el sprite ese, pues ya me pillaría la referencia. Entonces es muy importante que lo tengáis ahí ordenadete, y si ponéis el script en otro lado y las variables en otro lado, pues tened cuidado con lo que es la ruta, porque os podrá pillar otra y os dará error. Y seguramente cuando quitemos los corazones os dé un nulo de, oye, aquí no has asignado mi corazón, pues hay que evitar eso. Entonces, si hacemos todo como en el vídeo, debería funcionar el chachi, así que, pues, perfecto. De esta manera ya hemos asignado nuestros corazoncitos, aquí. Y ahora vamos a crearnos una nueva variable, una nueva función que diga, que vamos a llamar handleHards, ahí está. Que, básicamente, lo que vamos a hacer es una comprobación de cuántos corazones tenemos, y en el caso de, pues si tengamos más o menos, pues quitaremos dependiendo de eso. También importante, vamos a crear aquí una variable, varLives, que nos va a pasar el player. El player controla la cantidad de vidas que tiene o no, que nos lo va a pasar por este valor, y entonces aquí haremos la comprobación, que dependiendo de cuántas vidas tengamos, pues quitemos un corazón o el otro. Entonces, irLives es igual o igual a cero, pues básicamente lo que vamos a hacer es hard1, a ver, punto visible, ahí, equals false. Ahí está bien. Así de sencillo. Luego, pues esto lo podemos duplicar, de hecho entero todo, ¿vale? Para más fácil. Ahí está. Y ahora con cuidado, poner cada cosa en su sitio, y pues simplemente comprobamos si tenemos un corazón o dos, y nos quitaríamos el corazón dos o el tres, en este caso. Entonces, como comento, mucho cuidado con los slides, poner los dos puntos aquí al final, que esto sea así con minúscula, que el nombre de la variable sea exactamente igual, que el que hemos creado aquí, y hemos asignado el corazón en sí. Entonces, hay que tener el cuidadillo con esas cosas. Pero con esto debería funcionar. Y ahora lo único que nos hace falta es llamar en el player a esta función. Y pasarle, pues, las vidas que tiene el player. Entonces nos vamos a nuestro jugador. Aquí lo tenemos. Y antes, bueno, antes, creo que sí. Antes de lo que es la comprobación de si no tenemos vidas y reiniciar. Que de hecho esto lo podría hacer incluso ya la UI, pero voy a intentar separarlo, ¿vale? Este método aquí abajo de comprobación de si son las vidas cero y reiniciar nivel, se podría poner, como comento, dentro del script de UI. Pero lo voy a dejar aquí porque me parece más una funcionalidad que se puede encargar el player, ¿vale? Porque no es gestionar tema de UI como tal, de imágenes, etc. Entonces me queda a mí más, lógicamente, ponerlo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que pillar la referencia de nuestro canvas layer. Entonces, para eso hacemos un igual getTree. Aunque esto creo que lo tengo en otro lado también puesto, pero bueno, lo ponemos aquí. Get barra baja root. A ver si se escribir. Ahí está. Punto findNode. Y aquí ponemos canvasLayer. Y aquí, al final, true y luego false. Esto, tengo que mirar exactamente dónde lo pillamos. Me suena a mí... Mira, aquí arriba. Aquí arriba lo teníamos igual, como podemos ver. Para añadir monedas, por ejemplo, teníamos que acceder a nuestro canvasLayer y por eso, pues, lo que básicamente creamos es una variable de tipo canvasLayer. Aquí se la asignamos. Y luego llamamos al método correctamente que nosotros queramos. Entonces aquí, al final, pongo punto y coma. Ahí está. Básicamente es igual, si no lo copiáis de aquí arriba. Y luego lo que sí, pues aquí vamos a llamar a la función esa, concretamente. CanvasLayer.handleHards. Ahí está. Uy. Punto y coma, estoy acostumbrado. De hecho, a lo mejor no hace falta aquí. Estoy muy acostumbrado a Unity de ponerlo. Y luego aquí, básicamente, lo que tengo que pasar es la variable de lives que tengo aquí, básicamente. Porque si no, pues, se me quejará lo que es la UI. Porque le tengo que pasar aquí una variable de ese tipo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, voy a poner esto un poco más abajo. Ahí. Y esto a la izquierda. A ver, ahí está. Que no se me queje. Que se queja un montón el godot con todo este tipo de cosillas, de las posiciones. Ya, pues, podremos activar o desactivar los corazones cuando perdamos vida. Si yo le doy al play. Voy a intentar esquivar a este jugador. Ahí. Veis como he perdido ya un corazón. Ahora, pierdo otro corazón. Y cuando pierda el último, pues, se reinicia el nivel. Y como veis, pues, ya está todo funcionando perfectamente. Luego, en el futuro, posiblemente, podremos, por ejemplo, poner pociones, a lo mejor. O alguna manera de recuperar vida. Y entonces, pues, en nuestra UI, en vez de hacerlo visible false, pues, sería visible true. En este caso. Pues, como veis, es bastante sencillete. Así que, pues, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis ahí un tremendo likeazo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, a seguir dándole caña.